Con información internacional, mientras que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice que su jefe de gabinete pronto volverá a casa, Nicolás Maduro lo acusa de formar parte de un grupo terrorista. Nunca hemos retrocedido por amenazas personales. De esta forma se refirió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, después de la detención de su jefe de gabinete. Roberto Marrero, sabía, sabe a lo que se expone. No hay miedo. Esa es la mejor medida de protección que podemos hacer como Venezuela. El único retroceso, como lo decíamos, la única vuelta atrás es la vuelta a casa muy pronto de toda nuestra gente. En contraparte, el gobierno de Nicolás Maduro daba otra versión de los hechos. Luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero. En la misma, Maduro los acusa de conspirar contra su gobierno. Que estaba conspirando para atraer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. También la OEA, mediante su secretario general, Luis Almagro, condenó la aprehensión. Definitivamente, esta acción del régimen pone el peligro demasiado cerca. Por su parte, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, mediante su cuenta de Twitter, dijo que Maduro cometió otro gran error con el arresto ilegítimo de Roberto Marrero.